8 a 3 la pizarra a favor del equipo azul, situación complicada para el equipo rojo que se quiere meter en la batalla el día de hoy, todavía falta, puede lograrlo paso a paso, carrera a carrera, quiere salir del campamento, quiere la vida hexatlona, a continuación, Johnny Magallón por el equipo rojo y por el equipo azul, Chuy Almada Concentrados, 3, 2, 1 Allí están los gritos De Yoridani, Katherine ¡Dame pierna! ¡Hermoso! ¡Fuerza! ¡Sigue! ¡Vamos adelante! ¡Dame! Estos son los sonidos de cada uno de los recorridos de los circuitos Grita Katherine, grita Javier Yoridani, Elías ¡Vámonos! ¡Eso, Capi! Recuerden que también estamos en la red social y TikTok, allí nos pueden conseguir, como Exatron E.E.U.U. ¡Vayan allí! Hay mucha información Tranquilo, tranquilo, bien, muy bien, Chuy Vienen llegando al área de la puntería el día de hoy a derribar todas las botellas que están sobre la mesa Hay que tomar las botellas que están en el piso y colocar una sobre cada punto negro que está en la superficie blanca Y derribarlas con los discos Si quedan acostadas en la mesa, pueden levantar ¡Eso! Derriba Almada ¡Eso! Venga, Capi ¡Muy bien, Chuy! Derriba varias botellas, magallones Tira en diagonal y comienza a derribar Comienza a limpiar la mesa ¡Eso! ¡Eso! ¡Venga, Capi! ¡Venga! ¡Venga, Capi! ¡Venga! Falló los últimos tres tiros, Chuy Almada no sabe, no sabe Magallón, se lo dice, se lo dice el Banco Rojo ¡Eso! Magallón ¡Excelente! Que quiere meter al equipo rojo en la batalla nuevamente Que quiere cortar la racha positiva ¡Vame, Chuy! Quiere frenar al equipo azul ¡Chuy! Derriba dos botellas, magallón trabajando en la esquina ¡Ya derriba esa botella! ¡Ya derriba dos botellas! ¡Esa es! Magallón, le queda una ¡Chuy! 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 ¡Increíble este punto! ¡Eso! Pero cuando alguien está inspirado, no hay manera Cuando un equipo está inspirado Cuando un atleta está de esta manera Con toda la fe Coloca el noveno punto del equipo azul ¡Vaya punto! ¡Vaya momento para Chuy Almada 9 a 3 y su tiempo! ¡1.57! ¡1.57! ¡Es increíble que se ha caído una y la otra sí que ha caído! ¡Sí! ¡No voy a ir! ¡Ah! ¡Pero de ello! ¡Pero arrasaste barritas! ¡Sí! ¡No voy a ir! Y al principio no tuviste la suerte de que se te cae Tú pasas una con la una ronda, se te cayeron ahí Pero después las barritas es como tres Que también hay que tener la suerte de que se te vayan Nunca volteé en la vera a su contrincante Yo volteé ¿Por qué es que...? Nunca volteo Pero los que ustedes están... Están... Aprieta, aprieta, aprieta Esa es la que daban... Volteé Y le quedaban... Y le quedaban... Y le quedaban... ¡Ya! Yoridan, el día de ayer se vivió de muchas emociones Hoy peleando por la villa Pero yo quiero platicar un poquito de tu papá Qué buen sabor de boca nos dejó Siento que tienes como de los dos Tu mamá más callada Tu papá mucho más enérgico Cuéntanos cómo lo disfrutaste Y cómo lo viste ¿Te imaginabas a tu papá así? Haciendo porras y todo Realmente sí Mi papá y mi mamá también Durante su vida cotidiana son muy tranquilos Pero el deporte los transforma Como me pasa conmigo también Entonces sí me lo imaginé De hecho hasta yo lo motivé más Que siguiera motivando Que siguiera haciendo porras Yo lo vi haciendo olas y todo en el banquillo Saludaba a todos los padres de los compañeros Y la verdad que me hace muy feliz Verlo así contento Porque yo sé que él vive el deporte Con mucha intensidad Con mucha euforia Lo cual me hace muy feliz ¿A quién te pareces más en personalidad? ¿Tu papá, tu mamá o estás combinado? Tengo un poquito de los dos Tengo un poquito de los dos Al parecer yo no tengo mucho carácter Pero en realidad sí Entonces mi mamá tiene eso Tiene un carácter muy fuerte A pesar de que es bastante callada Y de mi papá Pues esa energía Ese vivir el deporte al máximo La vida en general Entonces yo creo que un poquito de los dos Se conforma Yoridán básicamente Perfecto Pues muchísimo éxito En lo que queda de la competencia Ya quedan pocas semanas Así que todo el éxito del mundo Yoridán Gracias Charly Familia Exatlón A ustedes en casa Les recuerdo que ustedes Para que no se pierdan absolutamente nada Para que sigan disfrutando De estos grandes atletas Para que los conozcan aún más Tienen que ir a Exatloneu.com O escanear el código está en pantalla 9 a 3 la pizarra A favor del equipo azul Buscando cerrar la batalla El día de hoy Match point Y para el equipo azul A continuación Catherine Ibargüen Que ya ganó el día de hoy Contra Ana María Parra Concentradas Listas 3, 2, 1 Cae la plataforma Ana María buscando el décimo punto Eso Métale campeona Vamos Métale caña Al equipo azul En la villa Exatlón Con todo lo que esto Significa Buenas tarde Buenas Que es mi campeona Métale 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 De la comida De la cocina De la piscina Excelente El área de recuperación De recreación Para practicar la puntería Todo lo que necesitan Estamos en la recta final Familia Exatlón En 16 de enero Vamos a conocer Al campeón Y la campeona De exatlón Estados Unidos All Stars 200 mil dólares Para una mujer Y un hombre Llegan prácticamente Al mismo tiempo Al área de la puntería Aquí podría terminar todo Pero lo quiere evitar Catherine Ibargüen Que ya ganó Que ya gritó En el área de la puntería El día de hoy Ana María Ya celebró Están listas Venga Cate Venga Los discos en la mano Derriban las dos Comienzan a caerse Las botellas De la mesa De Ana María También de Catherine Primera tanda De lanzamientos A buscar los discos Ida y vuelta Todos gritando El equipo rojo Buscando evitar La victoria Del equipo azul El equipo azul Que quiere quedarse En la vida Ana Ana Venga Cate Venga Cate Venga Terminalo Terminalo Cate Derriba Catherine Con fuerza Con potencia Buscando el cuarto punto Tiene la ventaja Derriba Catherine Ana María Catherine Le queda una Le queda una Le queda una Le quedan dos Ana María Le quedan dos Ana María Cate Allí está Allí está Evitando la victoria 9 a 4 La pizarra A favor del equipo azul Cuarto punto Rojo Y el tiempo de Catherine 1 a 46 Catherine En Exatlón Hay rivalidad Pero también hay Esa amistad Entre ambos equipos El día de ayer Pudieron disfrutar De un intercambio A ti te tocó La colombiana Ana Cuéntame Con quién tienes Más afinidad De las dos azules Chicas Las únicas que hay Mira si ayer De verdad Que un juego Muy lindo Porque yo tuve A Ana Que regalarle algo Y Ana Me regaló Pues somos compatriotas Algo muy chévere Creo que Con ellas Con las dos Me llevo bien Fuera de las arenas Dentro de las arenas Cuando nos toca competir Pues todos tenemos El mismo objetivo Aquí todos estamos Con un sueño No digo que tenemos Que ser enemigas Pero No te puedo decir Tampoco que somos Amigas dentro De la competencia A las dos Las respeto Las admiro Me parece que son Excelentes competidoras Y vamos Vamos encima Vamos a ver Porque el sueño Es estar en la final Espero que con alguna De las rojas Pero si es con ellas Es a darlo Lo todo Catherine ¿Cómo te sientes En vista de que ya Faltan No sé Poquitas semanas Para terminar Físicamente Mentalmente ¿Te sientes fuerte Contra las dos Que son Ana y Denise Para poder terminar Esto de la mejor manera Y aparte también Con tus compañeras Solo le pido a Dios Que me blinde Que me ayuda a llegar Físicamente estable Bien Que no tenga Ninguna lección Y para mí Esta es la recta final Así que toda mi mente Está en ese día De la final Físicamente Psicológicamente Estoy preparada Para darlo todo Perfecto Pues muchísimo éxito Catherine Familia Exatlón A todos ustedes en casa Les recuerdo Que pueden seguir apoyando Estos grandes atletas A través de redes sociales Usando el hashtag Exatlón E.E.U. E.E.U.